Moms Talents, las mamás después de la pandemia. Dicen que el tiempo no pasa de embalde, sin embargo durante casi dos años y medio se detuvo. La pandemia fue una crisis mundial que reajustó nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, espacios en nuestros hogares. La valentía se había convertido en miedo, miedo a lo desconocido, a saber hasta cuándo llegaría el día en que volviéramos a reunirnos. Kids Talents así comenzó, con fuerza, con lucha, pero con muchos miedos. Los primeros miedos fue el saber cómo se encontraba el corazón de un niño, de un adolescente. ¿Qué necesitaríamos para poder salir adelante con ellos? Pues estábamos en plena pandemia, impartiendo clases online y aunque ya éramos lúdicos, sin embargo del otro lado de la pantalla, no sabíamos lo que pasaba en casa. En una vida normal, lo más fácil era acudir a los psicólogos, tanatólogos y a todos aquellos expertos a los que siempre acude uno para sanar el alma. Pero al otro lado de la pantalla, solo nos quedaba estar con mamá, o a toda aquella figura materna que nos pudiera brindar un beso o abrazo al corazón para resistir. Hoy por eso en Kids Talents hemos decidido lanzar este primer escrito para hablar de las mamás. Qué difícil decisión ser madre, ojalá tuviéramos un manual que nos diga paso a paso como los tutoriales que aparecen en las redes, pero lo vas aprendiendo en cada caída, con cada risa, con cada locura que tienen los hijos, con los besos y abrazos al despertar al lado de ellos. Lo vives y hueles a diario. Cada día es una montaña rusa de aventura, nadie tiene la definición perfecta de ser mamá, simplemente porque no la hay. Mamá es un término de resiliencia. Después de la pandemia no fue solo tener que trabajar, ahora era resistir a nuevos horarios, nuevas leyes en casa, aprender 10 frases más motivadoras para que no desistieran. Algunas perdieron matrimonios, otros familiares o amigos, otras se reinventaron de manera personal y despertaron de la pequeña burbuja en que se movían. Pero al final, las que son buenas madres, tenían que darse tiempo para todo. Faltan horas al día, pero la palabra mamá pesa mucho en esta sociedad. En este nuevo día de las madres después de la pandemia, solo hay que agradecer que hoy soy más fuerte que antes, que hoy vuelvo a sonreír en cada foto con mis hijos, con mi familia y amigos, que ser madre ya no es sinónimo de lucha porque ya lo aprendí desde el día que mi hijo o hija abrieron sus ojos. Ser madre es eso, disfrutar de cada día de mi vida, ver crecer a mis hijos. Ser madre no es ocultar que a veces puedo perder la paciencia, que necesitaré mi espacio para trabajar, hacer ejercicio, cocinar, aprender una manualidad, leer y hasta gritar o llorar. Ser madre es la labor no más difícil, es la más hermosa que decidí vivir no para complementar mi vida, sino para dejar un pedacito de mí a lo que yo he creado. Es dejar que cada uno de mis hijos elija su camino en base a los valores que he cosechado en ellos. Ser madre es comprender cada cosa que ellos decidan y acompañarlos a que siempre tomen las mejores decisiones. Ser madre es algo parecido a un psicólogo o tanatólogo que curará el alma de cada uno de sus hijos, pero que lo dejará volar o emprender cuando así tenga que ser. Kids Talent agradece a cada una de las mamis que ha dado esa semilla de amor y comprensión en esta comunidad. Agradece que nos den la confianza de lo más valioso que tienen, sus hijos. Agradecemos a todas esas mujeres guerreras, valientes y amorosas que nunca se dieron por vencidas, que nunca dijeron no puedo, que siempre buscaron alternativas para que sus hijos sigan creciendo a su lado y sean líderes que formarán a un mundo mejor. Así que si en 3 o 4 o 5 o 10 años existiera otra pandemia, estaremos listas para seguir siendo madres valientes y bondadosas. ¡Feliz Día de las Madres 2022!